Bienvenidos a una sesión más, la séptima de este ciclo del Círculo Bastiat, que estamos destinando a reflexionar en torno al tema de la propiedad en general, y en concreto a lo que dice Henry LePage en su libro ¿Por qué la propiedad? Hoy vamos a iniciar el análisis del capítulo tercero, cuyo título es Propiedad Privada ¿Por qué? Pero además de responder a la pregunta de ¿Por qué la propiedad privada? En este tercer capítulo de su libro LePage también responde a la pregunta de ¿Propiedad privada para qué? Y déjenme adelantar la respuesta, por lo menos la respuesta general a estas dos preguntas. ¿Propiedad privada por qué? Por la escasez. ¿Propiedad privada para qué? Para minimizar la escasez. Y ya vamos a ver por qué la escasez es esa realidad que le da origen a la propiedad privada y por qué la propiedad privada es una de las condiciones que se tiene que cumplir para poder minimizar el problema de la escasez, que no es otra cosa más que el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. Y si esto es así, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿Qué y cuánto de cada cosa le corresponde a cada quien? Dado que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. Comienza LePage diciendo lo siguiente. El relato histórico, ese relato que nos contó en el capítulo 2, no explica nada. Se limita a narrar lo acontecido. Describe la formación de los conceptos y de las instituciones, pero no nos permite responder a la cuestión del por qué. ¿Por qué existe la propiedad privada? ¿Por qué se ha convertido en el fundamento del origen jurídico y social de Occidente, por más que últimamente en Occidente la propiedad privada se vea seriamente amenazada? Y esa es la razón por la cual estamos dedicando este ciclo del círculo vacío al tema de la propiedad, al tema de la propiedad. La respuesta que sugiere, dice LePage, el análisis económico es la siguiente. Si la propiedad privada ha llegado a convertirse en el pilar de las realizaciones y los avances de nuestra civilización, eso se debe a su eficacia. La experiencia demuestra que es el sistema de la propiedad privada más eficaz para resolver los problemas de la vida y la supervivencia de los hombres sometidos a la escasez que impone el carácter finito de los recursos. La primera respuesta que podríamos dar a la pregunta propiedad privada, ¿por qué? Es porque esta, la propiedad privada, es la manera más eficaz de minimizar la escasez. ¿Por qué? Ya lo iremos viendo a lo largo de este tercer capítulo. Nos queda, sin embargo, dice LePage, por saber de dónde proviene esa gran eficacia. ¿De dónde proviene la eficacia de la propiedad privada? Para poder enfrentar de la mejor manera posible el problema de la escasez y no solamente enfrentar de la mejor manera posible el problema de la escasez, sino de irla minimizando, irla minimizando. Y una de las razones por las cuales este sistema, el de la propiedad privada, es eficaz, es por las ventajas que tiene la exclusividad. Y es por ahí, por las ventajas de la exclusividad, donde LePage comienza su explicación. Dice, comencemos por el principio de exclusividad. Es decir, el poder que tiene el propietario de gozar libremente, como crea más conveniente, siempre y cuando al hacerlo no viole derechos de terceros, de sus bienes, y en especial de decidir soberanamente quién puede o no puede tener acceso a ellos y bajo qué condiciones. Dice LePage, no es difícil descubrir las ventajas que representa para la sociedad el reconocimiento de dicho principio. ¿Sí? Con su correspondiente garantía jurídica. Dice, basta para ello un poco de sentido común. Dice LePage, imaginemos que se le reconoce a usted la libre disposición de una finca, de una granja, de un rancho. Nadie podrá discutirle el derecho a hacer en ella lo que usted quiera. ¿Sí? Plantar trigo o maíz, dejarla para el pasto de las vacas o corderos. Pero, en cambio, no se le reconoce a usted el derecho a acercarla, ni a prohibir que la gente se pase por su finca o que juegue en ella al balón o que se aproveche de ella, llevando incluso a pastar allí a sus propios animales. ¿Qué razones podría tener usted en esta situación para cultivar esos campos, para revalorizarlos, para mejorarlos con el abono adecuado o haciendo un buen drenaje? ¿Qué razones podría tener usted para ararlo, para sembrar algo que quizá nunca llegaría a cosechar o incluso para plantar unos árboles cuyos frutos iban a ser quizá comidos o incluso vendidos por otros? La respuesta es ninguna. Es muy probable que su decisión fuera la de dejar ese terreno en barbecho, es decir, sin cultivar, o que se limitase a plantar aquello que no fuese fácilmente apropiable por los demás en detrimento de sus intereses. A ver, ¿qué es lo que está diciéndole Pech? Primero, supongamos que se le reconoce a usted el derecho de propiedad sobre una determinada extensión de tierra, que se puede dedicar o a la agricultura o a la ganadería o a lo que usted considere más conveniente. Pero, al mismo tiempo que se le está reconociendo el derecho de propiedad sobre esa extensión de tierra, no se le reconoce a usted el derecho de cercarla ni de prohibir que la gente se pase por sus terrenos o que juegue en sus terrenos o que incluso, suponiendo que fuera el caso, lleve a pastar su ganado a sus terrenos. En ese sentido, ¿qué incentivos tendría usted para cultivar la tierra? Si lo más probable es que los frutos de su tierra no sería usted capaz de apropiárselos, porque como no puede cercar la tierra, no puede prohibir que nadie entre, no puede prohibir que alguien llegue a jugar, que alguien llegue a su ganado a pastar, pues difícilmente va a poder usted contar con el producto íntegro de su trabajo. Dice LePage, sin la posibilidad de expulsar a los intrusos, no hay producción posible. Tener la exclusividad de un bien permite producir más y vivir mejor que cuando existe la posibilidad de que otros puedan, sin mayor problema, destruir o apropiarse del fruto del trabajo por otro realizar. A ver, si cualquiera pudiera apropiarse del fruto de nuestro trabajo, ¿qué incentivos tendríamos para maximizar el fruto de nuestro trabajo y no conformarnos con lo estrictamente necesario para sobrevivir? Si no podemos excluir a los demás, ¿sí?, de usar, disfrutar o disponer de lo que es nuestro, sin nuestro consentimiento, ¿qué incentivos tenemos para esforzarnos lo más posible en nuestro trabajo para maximizar el producto del mismo? La importancia de la exclusividad y, por lo tanto, la importancia del poder excluir a todos los demás para empezar del producto de mí. Ahí está la propiedad, trabajo, de mi trabajo, ¿sí? Dice LePage, el individuo está motivado para trabajar más y mejor cuando existe un lazo directo e inmediato entre el esfuerzo realizado y las ventajas personales que se pueden obtener de dicho esfuerzo. Cuando es posible recibir íntegramente los frutos del trabajo, se trabaja más y mejor, ¿sí? No basta, sin embargo, con trabajar más y mejor. Es preciso que ese trabajo se aplique a algo útil, a algo que sea realmente deseado por los demás, ¿sí? Y aquí es donde aparece ya, por ejemplo, el tema del mercado. A ver, si yo me quiero beneficiar de mi trabajo, mi trabajo tiene que beneficiar a los demás. Es decir, yo debo producir y ofrecer un bien o servicio por el cual alguien más esté dispuesto a pagar un precio. Y si está dispuesto a pagar un precio, es porque eso que yo produje y que le estoy ofreciendo lo va a beneficiar, le va a ayudar a satisfacer una necesidad, un gusto, un deseo o un capricho. Pero para que yo me esfuerce y trabaje más y mejor, se necesita que yo pueda disponer, como lo crea más conveniente, del producto íntegro de mi trabajo, para lo cual debo tener la posibilidad, que antes que otra cosa debe ser una posibilidad legal, de excluir a los demás del producto de mi trabajo. y que solamente puedan acceder al mismo en mis términos, que sería el precio al cambio del cual yo estoy dispuesto a cederle mi trabajo, parte del producto de mi trabajo, a quien esté dispuesto a pagar el precio al cual yo estoy dispuesto a hacerlo. Supongamos, dice LePage, que el cultivo de trigo produce el doble que la explotación de un bosque, pero que al no poder impedir que los animales del vecino entren y le estropeen las cosechas, usted se resigna a la segunda posibilidad. A ver, yo tengo dos posibilidades. Soy dueño de un terreno y tengo dos posibilidades. Uno, dedicarlo a la siembra del trigo y dos, dedicarlo a la producción forestal, a que crezcan los árboles y una vez que hayan crecido, vendérselos al mejor posto. Es más rentable, inclusive LePage dice, el doble de rentable la producción de trigo que la explotación forestal. Pero vamos a suponer que no hay manera de que yo impida que el ganado de mi vecino entre a mis terrenos, pisotee el trigo y lo echa a perder. Bueno, si yo no puedo tener en exclusividad el beneficio del trigo y no lo tengo puesto que por alguna razón el ganado del vecino se pasa a mis terrenos y me echa a perder la cosecha, mal haría yo en destinar mis terrenos a la producción de trigo. Tendría que destinarlos a la segunda mejor opción, menos rentable, que es la actividad forestal. Pero si yo tengo la posibilidad de excluir al ganado de mi vecino de mis terrenos y no va a haber ganado que me echa a perder el trigo, entonces me voy a dedicar a sembrar trigo, que es una actividad mucho más rentable que la actividad forestal, pero mucho más rentable, ojo, no solamente para mí, sino para quienes me comprarían el trigo, sino quienes me comprarían el trigo. Supongamos, por ejemplo, que el cultivo de trigo produce el doble de la explotación de un bosque, pero que al no poder impedir que los animales del vecino entren y les tropeen las cosechas, usted se resigna a la segunda posibilidad. Teniendo en cuenta las circunstancias, es esta decisión la que sin duda responde mejor a sus intereses, pero su tal situación no es, sin embargo, la mejor para la colectividad. Dicha alternativa constituye claramente un despilfarro, es decir, dedicar mis tierras no a la producción de trigo, sino a la actividad forestal, podría ser considerado un despilfarro en el sentido de que un recurso escaso, la tierra está siendo dedicado a un uso cuya utilidad social, tal como se expresa en el mercado a través de lo que los consumidores están dispuestos a pagar para beneficiarse de los productos o de los servicios de dicho uso, es menor que la que produciría no solo para el propietario, sino igualmente para el conjunto de la sociedad, un uso distinto de ese mismo bien. Fíjense por dónde vale Page. Está explicando por qué la propiedad privada entendida y practicada antes que otra cosa como el uso exclusivo de ciertos recursos por parte de alguien, no solamente benefician a ese alguien, sino benefician a la colectividad, a la comunidad en su conjunto. Ese recurso, esa tierra, está siendo utilizado para producir unos bosques que el público desea menos que el trigo. La ausencia de exclusividad que se deriva de las propias disposiciones legales o simplemente de la incapacidad del propietario para garantizar una vigilancia eficaz de sus bienes, conduce a una situación en la que en realidad todo el mundo pierde una situación subóptima como diríamos los economistas. A ver, ahí donde realmente se respeta la propiedad privada, donde es posible llevar a la práctica la exclusividad, el interés personal del propietario se identifica con el interés general de la colectividad. Sí. Y esto es muy importante porque muchas veces se cree erróneamente que la propiedad privada solamente beneficia al propietario. Y no es cierto. la propiedad privada beneficia al propietario y a la comunidad suponiendo que esa propiedad privada, como es el caso del ejemplo que estamos manejando, se va a destinar a producir bienes y servicios que se van a poner a disposición de los consumidores. ¿Y cuáles son los bienes y servicios que deben producirse y ponerse a disposición de los consumidores? Aquellos que los consumidores aprecien más. Y el ejemplo está señalándole Page, los consumidores aprecian más el trigo que el bosque, por decirlo de alguna manera. Pero, dado que el dueño de la tierra no puede tener en exclusividad el producto de su trabajo cuando este es el trigo y pierde parte del mismo, decide no dedicar su tierra al trigo y sí a la explotación forestal, que no es que los consumidores no la valoren, pero no la valoran tanto como la producción de trigo, como la producción de trigo. ¿Sí? Y cita en este punto Le Page a Richard Posner, uno de los principales representantes de lo que se conoce como el análisis económico del derecho o en economics. Dice Posner, tener la propiedad de una cosa, es tener reconocido el poder de decidir libremente el uso o el destino que se quiere dar a esa cosa. Es verse protegido contra la posibilidad de que otros puedan imponernos con nuestra voluntad un uso de nuestro recurso que no sea el que nosotros queremos. Tal protección cumple un papel esencial, protege el interés que cada uno tiene en hacer el mejor uso posible de sus propiedades. Y cuando uno hace el mejor uso posible de sus propiedades, directa o indirectamente, también está beneficiando a los demás. ¿Sí? Esto es lo importante. ¿Sí? El reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente el derecho de propiedad no solamente beneficia al propietario, beneficia a todos. Beneficia a todos. He explicado esto, ¿Sí? Lebrecht, para profundizar en su argumento, recurre, ¿Sí? A lo que se conoce como la tragedia de los comunes, que realmente debería llamarse la tragedia de lo común. Es decir, ¿Qué sucede cuando un recurso, por ejemplo, un recurso natural, ¿Sí? Está a disposición de todos, ¿Sí? Siendo, digámoslo así, de propiedad colectiva y no de propiedad privada, ¿Sí? De propiedad colectiva y no de propiedad privada, ¿Sí? Y no de propiedad privada, ¿Sí? ¿En qué consiste el ejemplo de la tragedia de lo común? Haber explicado de la manera más sencilla posible. Supongamos un terreno dedicado al pastoreo que está abierto a todos los vecinos que quieran llevar, ¿Sí? Su ganado a pastar, ¿Sí? En esos terrenos. Mientras, para decirlo en términos económicos, la oferta de pasto sea mayor que su demanda, no habrá problema. ¿Qué pasa si la cantidad de ganado que cada uno de los vecinos posee va creciendo? de tal manera que cada vez más cabezas de ganado van a pastar, ¿Sí? A esos terrenos que están abiertos a todo aquel que quiera llevar su ganado a pastar. Pues que va a llegar un momento en el cual si las cabezas de ganado, el número de cabezas de ganado sigue aumentando, el pasto va a empezar a escasear. El pasto va a empezar a escasear. Pero, ¿qué incentivos tienen quienes libremente llevan su ganado a pastar a esos terrenos para tomar las medidas necesarias que impidan que llegue el momento en el cual el pasto ya no alcance para todos? Pues dado que es el terreno es de propiedad colectiva, de propiedad común, no existe ningún incentivo por parte de nadie para tomar las medidas necesarias para evitar la tragedia de lo común. La tragedia de lo común. Sí. Claro, ¿cuál es el interés de cualquiera de las personas dueña de ganado? Pues ser el primero en llegar al terreno, que su ganado se alimente y ya los que vienen detrás, pues a ver cómo se las arreglan ante una oferta de pasto que dado el crecimiento en el número de cabezas de ganado va siendo cada vez menor, va siendo cada vez menor, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Que no se aplique el principio de exclusividad. Es más, aquí lo que se está aplicando es el principio de la generalidad. Todo aquel que quiera llevar su ganado a pastar estos terrenos lo puede hacer, porque no hay alguien que tenga la propiedad privada de esos terrenos y por lo tanto, el derecho de excluir a quienes considere conveniente, a quienes considere conveniente, ¿sí? Bueno. Dice, no respetar, dice LePage, los límites económicos propios de las condiciones físicas y económicas del terreno se traducirán inmediatamente, ¿sí? En un costo enorme, ¿sí? En un costo enorme. Es el famoso dilema de Garrett Harding, el famoso dilema de Garrett Harding, ¿sí? Ese mecanismo paradójico que hace que el interés individual de cada uno conduzca a comportamientos colectivos suicidas, a comportamientos colectivos suicidas, ¿sí? Si es una realidad que la apropiación individual ha ido sustituyendo progresivamente a las formas de explotación colectiva, ello se debe a que aporta a nuestro, a que aportaba a nuestros antepasados, un medio más eficaz para resolver los problemas de producción y de seguridad que se les planteaban en un universo dominado por la lucha cotidiana de la mayor parte de los hombres por sobrevivir en la forma más elemental, en la forma más elemental, ¿sí? Y después de esto, LePage nos habla de lo que sucedió con la revolución agrícola del neolítico, ¿sí? Con la cual surgió también la propiedad. Dice LePage, el acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad es precisamente la revolución agrícola del neolítico. hizo posible un extraordinario desarrollo de la especie humana. Sin embargo, dice LePage, esta revolución plantea un problema difícil. ¿Cuáles fueron los mecanismos a través de los cuales el hombre pasó de una economía basada en la casa a una economía basada en la agricultura y la ganadería? Sí. ¿Cuáles fueron los mecanismos a través de los cuales el hombre pasó de una economía basada en la casa o en la recolección de lo que se iba encontrando a lo largo del camino en la época en la cual los seres humanos todavía eran nómadas y vivían de la casa y de la recolección a la agricultura y a la ganadería que supone necesariamente dar el paso de ser nómadas a convertirse en sedentarios si es cierto como trata de mostrar un cierto número de antropólogos y de arqueólogos contemporáneos que la característica más importante de las bandas prehistóricas era su capacidad para mantener un equilibrio demográfico de tipo homeostático si es decir mantener las necesidades dentro de los límites impuestos por la escasez de recursos es lícito preguntarse qué es lo que pudo incitarles o obligarles aquellos seres humanos a dejar su paraíso para entrar en el ciclo infernal lo pone entre comillas de page de la producción de la expansión demográfica y de la escasez consiguiente es decir qué pasó que estos primeros seres humanos lo digo con mis palabras si decidieron por voluntad propia o obligados por las circunstancias a pasar llamémosle así de la sobrevivencia estática pero garantizar al progreso dinámico con todas las incertidumbres si que el proceso dinámico trae consigo trae consigo si dice le page en los comienzos de la humanidad la situación era sencilla los recursos de los que naturalmente se disponían sobrepasaban todo lo que las bandas nómadas podían matar cacería o recoger recolección si la naturaleza era una propiedad común si que cada uno podía utilizar a su voluntad sin que se presentara eso que se conoce como la tragedia de lo común y no se presentaba porque los recursos en aquellas primeras épocas de la historia de la humanidad sobrepasaban las necesidades es decir hasta cierto punto y esto hay que decirlo así hasta cierto punto no se enfrentaba un serio un grave problema de escasez por más que la disposición de bienes y servicios fuera muy limitada si muy limitada dice le page en los comienzos de la humanidad la situación era sencilla los recursos de los que naturalmente se disponía sobrepasaban todo lo que las bandas nómadas podían matar o recoger la naturaleza era una propiedad común que cada uno podía utilizar a su voluntad sin perjudicar a los demás porque porque los recursos alcanzaban para todos si alcanzaban para todos la edad de piedra dice le page es pues un periodo en el que la población aumenta pero muy lentamente llega sin embargo el día en que a pesar de todo la naturaleza por sí sola es ya demasiado pequeña para todo el mundo llega un momento en el cual el crecimiento demográfico digámoslo así nos alcanza las bandas de cazadores entran en competencia y se disputan la fauna disponible y se la disputan porque ya no hay animales de caza para todos sí se entra sin y lo mismo podría suceder con los frutos que se recolectaban sí ya no alcanzan para todos se entra sin en el drama de los rendimientos decrecientes y del agotamiento cada vez más rápido de los recursos de los recursos sí se empieza a presentar sí la tragedia de lo común sí la tragedia de lo común como no hay propiedad privada y todo sigue siendo de todos pero ya no alcanza para todos dice Harding nadie tiene interés en tomar voluntariamente aquellas medidas de conservación que podían permitir que la fauna se reprodujese normalmente ya que lo que se mata hoy es lo que se puede matar mañana una banda rival sí una banda rival sí se entra así en el drama de los rendimientos decrecientes y del agotamiento cada vez más rápido de los recursos sí de los recursos cómo parar esta situación cómo darle la vuelta a esta tendencia una solución puede consistir obviamente en controlar la demografía en controlar la demografía sí pero la pregunta es qué tan eficaz resultaba en aquel entonces el control demográfico sí el control demográfico sí cómo parar esta tendencia una solución puede consistir en controlar la demografía a través de tabúes y de otros métodos infanticidas existen grupos que ponen en práctica estas soluciones pero en una situación de rivalidad generalizada en la que todos están en competencia con todos para sobrevivir utilizando lo que puede de los recursos naturales disponibles esta solución no es viable durante mucho tiempo cuando dos bandas se encuentran y se enfrentan en un mismo territorio de casa hay muchas probabilidades de que la más numerosa es decir la que no busque el crecimiento cero venza la otra dicho de otra forma la regulación homeostática es un sistema cultural que no puede sobrevivir ante las exigencias de la selección natural la otra solución consiste en reivindicar contra las bandas rivales el uso exclusivo aquí empieza el tema de la exclusividad de un cierto territorio de casa y prohibir la entrada en dicho territorio de los intrusos dicho de otra forma imponer su propiedad o al menos la de la banda al empezar a enfrentarse el problema de la escasez ya no todo alcanza para todos menos en las cantidades que cada uno quisiera una de dos o se reduce la demanda lo cual tendría que ver con el control demográfico menos bocas que alimentar o se recurre a la exclusividad a imponer la propiedad privada aunque fuera de la banda en su conjunto esta es probablemente la solución que según observa Douglas se fue finalmente imponiendo por sí misma ahora bien una vez que se consigue imponer a los otros y hacerles respetar el derecho de propiedad sobre un cierto territorio de casa todo cambia claro siempre y cuando se consiga imponer a los otros por las buenas y muchas veces por las malas el derecho de propiedad siempre y cuando se sea capaz de excluir a los demás por las buenas o por las malas por el convencimiento o por la fuerza del uso disfrute y disposición de aquellos recursos que consideramos nuestros una vez que se consigue imponer a los otros y hacerles respetar el derecho de propiedad sobre un cierto territorio de casa todo cambia a partir de ese momento dice el PH el grupo tiene la posibilidad de organizarse de tal forma que puede impedir un aprovechamiento excesivamente acelerado de los recursos naturales de los que se ha apropiado todos los esfuerzos para mejorar las condiciones de reproducción natural de la fauna y de la flora serán protegidos a partir de ahora contra las depredaciones de otros individuos que no se adaptan a las mismas exigencias consecuencia en relación con la caza y la recolección sí en relación con el nomadismo el cultivo la agricultura y la ganadería sí se convierten en actividades más rentables y mucho más atractivas que cuando nadie podía soñar en establecer su derecho de propiedad sobre los recursos libremente ofrecidos por las naturales a ver la pregunta de la cual surge esta explicación fue la siguiente ¿cuáles fueron los mecanismos a través de los cuales el hombre pasó de una economía basada en la cacería y la recolección sí a una economía basada en la agricultura y la ganadería lo cual supuso pasar de ser nómadas a volverse sedentarios sí ¿y cuáles fueron esos mecanismos que permitieron esto? a mí no me gusta la palabra mecanismo pero es la que le pe y chusa y la mantengo sí la constitución de la propiedad privada sí la posibilidad de por las buenas o por las malas excluir a los demás de usar disfrutar y disponer de lo que consideramos nuestro y en este caso estamos hablando todavía fundamentalmente de recursos naturales tierra sí y la agricultura o la ganadería que pueden realizarse en esa tierra sí en esa tierra así es dice Lepeche como nació la agricultura y es así como cazadores y nómadas de la época neolítica se transformaron poco a poco en ganaderos y agricultores sedentarios y es así también como aparecieron probablemente las primeras formas de propiedad a partir de las cuales la humanidad fue acumulando poco a poco los medios y los conocimientos necesarios para la alimentación y la supervivencia de grupos de seres humanos cada vez más numerosos sí el surgimiento de la propiedad privada consecuencia de la revolución agrícola del neolítico o tales al revés sí el surgimiento de la revolución agrícola del neolítico como consecuencia del surgimiento de la aplicación de la propiedad privada seguramente fueron fenómenos que se dieron a la y de la revolución agrícola del neolítico pasamos a la revolución industrial damos un salto de varios siglos sí en la historia de la humanidad la revolución industrial inglesa dice Le Pench un cambio de perspectiva similar similar al que se dio durante la revolución agrícola del neolítico con la aparición de la propiedad privada un cambio de perspectiva similar se puede percibir en el enfoque de Douglas North a propósito de los orígenes de lo que se llama comúnmente a partir del historiador Arnold Toynbee la revolución industrial retrospectivamente el desarrollo industrial de los años 1750 1830 se nos parece como una verdadera ruptura como el advenimiento de una nueva era que divide la historia de la humanidad en dos grandes periodos un antes y un después de que de eso que hoy llamamos y así se le conoce y así nos la enseñaron en nuestras clases de historia la revolución industrial pero se pregunta LePage ¿fue verdaderamente una revolución? es bastante curioso dice LePage nos recuerda Douglas North que no fue esta en absoluto la visión que tuvieron algunos importantes testigos contemporáneos de aquel acontecimiento que se dio entre 1750 y 1830 sobre todo en Inglaterra ¿sí? por ejemplo Adam Smith u otros padres fundadores de la economía clásica ¿sí? que les tocó vivir esto que hoy se llama la revolución industrial pues pareciera ser que no les llamó mayormente la atención ¿sí? la misma expresión revolución industrial no fue introducida hasta el año 1880 cuando se miran las cosas más de cerca puede comprobarse que fue en realidad en el siglo 17 no en el siglo 18 cuando comenzaron a manifestarse la mayor parte de los fenómenos que para nosotros caracterizan fundamentalmente a la revolución industrial crecimiento del nivel de vida explosión demográfica creación de grandes ciudades sexo rural regresión del papel económico de la agricultura ¿sí? ganando terreno la industria ¿sí? progreso de las técnicas el periodo de la revolución industrial más que una ruptura radical marca el punto culminante de una evolución que no revolución de una evolución que se había iniciado ya hacía cierto tiempo y que venía caracterizada por un ritmo de desarrollo más rápido y sobre todo más sostenido que en ningún otro momento anterior si lo que está diciéndole Page siguiendo a pensadores como Douglas North es que más que hablar de la revolución industrial como algo que tuvo lugar entre 1750 y 1830 lo correcto es hablar de una evolución económica que tuvo una parte industrial muy importante y que se inició no a mediados del siglo 18 1750 sino un siglo antes siglo diecisiete siglo diecisiete ¿sí? la cuestión que hay que plantarse dice Le Page es la siguiente ¿a qué se debe el hecho de que de forma repentina en una cierta época y no en otra se asistiera a un acortamiento considerable de la distancia que hasta ese momento separaba el genio creativo y el saber científico de unos pocos de su aplicación actividades económicas capaces de mejorar la vida cotidiana de la mayoría ¿y por qué es precisamente en Inglaterra donde se produce esa revolución? vuelvo a la pregunta la cuestión que debemos plantearnos dice Le Page es la siguiente ¿a qué se debe el hecho de que de forma repentina en una cierta época y no en otra se asistiera a un acortamiento considerable de la distancia que hasta ese momento separaba el genio creativo y el saber científico de unos pocos ¿sí? de su aplicación a actividades económicas capaces de mejorar la vida cotidiana de la mayoría porque a ver ¿sí? genio creativo y saber científico lo ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad ¿sí? pero durante siglos ese genio creativo y ese saber científico ¿sí? no se aplicó a actividades económicas por ejemplo de producción de bienes y servicios cuya consecuencia hubiera sido elevar el nivel de bienestar de las personas mucho antes de lo que al final de cuentas sucedió ¿y por qué es precisamente en Inglaterra en donde se produce esa revolución ¿sí? en esa revolución la respuesta repílica Douglas North no tiene nada de misteriosa los ingleses fueron los primeros desde comienzos del siglo XVII siglo en el cual empieza la evolución industrial en Inglaterra ¿sí? los ingleses fueron los primeros desde comienzos del siglo XVII en inventar el concepto de patente industrial un cambio de tipo sobre todo institucional con ocasión del célebre estatuto de los monopolios de 1624 concebido por el parlamento británico para quitarle a la monarquía el derecho de vender y aprovechar libremente la distribución de las franquicias comerciales e industriales ese texto reconocía sin embargo a todo inventor de un arte nuevo el derecho a que la corona le concediese un monopolio temporal de explotación industrial de su invención dicho de otra forma los ingleses fueron históricamente los primeros en descubrir el concepto de propiedad intelectual a ver que se necesita para que un invento tenga éxito comercial que el inventor pueda beneficiarse de su invento que pueda obtener las utilidades de su invento y para eso a ese inventor le conviene que nadie más pueda utilizarlo con fines mercantiles y eso se logra por medio de las patentes que es todo un tema discutir es todo un tema discutir porque al final de cuentas lo que la patente hace es concederle a alguien al menos por un determinado tiempo el monopolio en explotación de ese bien o servicio el monopolio es todo un tema discutir pero no es este el momento de hacerlo dice el desarrollo del comercio internacional la mejora de la seguridad de las rutas marítimas y la ampliación de los mercados favorecieron el progreso de las técnicas y de la industria pero hace falta además que un cierto número de personas estén suficientemente motivadas para aprovechar las nuevas oportunidades que se ofrecen ¿de qué dependen esas motivaciones? de la importancia de las ganancias y las ventajas personales que estas oportunidades les pueden aportar ¿de qué dependen a su vez estas ganancias? por supuesto de los costos que supone para los agentes económicos el aprovechamiento de esas oportunidades pero también del sistema de derechos de propiedad que determina la forma en la que se reparten entre el cuerpo social las ganancias de productividad que se producen como consecuencia de la iniciativa personal de los innovadores es decir si mi derecho al producto íntegro de mi trabajo está plenamente reconocido puntualmente definido jurídicamente garantizado están dados los incentivos para que yo me esfuerce lo más posible para que trabaje más y trabaje mejor independientemente de las técnicas que yo cuente para producir de los mercados en los cuales pueda yo ofrecer mi producto y muchas otras variables de tipo económico para que yo trabaje más y mejor me esfuerce al límite se requiere que el derecho de propiedad sobre el producto de mi trabajo esté plenamente reconocido puntualmente definido y jurídicamente garantizado lo cual quiere decir que yo pueda excluir si de usar disfrutar o disponer del producto de mi trabajo a todo aquel que yo quiera excluir y también que yo pueda ser participante partícipe del producto de mi trabajo a todo aquel que yo quiera hacer participe pero todo esto supone el poder que además debe de ser un derecho de excluir ¿sí? Vícele Page toda sociedad organizada reconozca o no el principio de la propiedad privada se caracteriza necesariamente por una cierta estructura de los derechos de propiedad explícita o implícitamente y aquí recordamos lo que dice LePage ¿sí? en el primer capítulo de su libro no puede existir sociedad humana sin la presencia de reglas de propiedad y por lo tanto de derechos de propiedad explícitas o implícitas que organizen las relaciones entre los hombres respecto al uso de los bienes y de las cosas es decir ahí donde hay escasez donde no todo alcanza para todos menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis ¿sí? surge me atrevo a decirlo así de manera espontánea la propiedad como un hecho y la propiedad como un hecho es ¿sí? el poder que tienen los propietarios para por las buenas o por las malas excluir a quienes ellos consideran que deben excluir de usar disfrutar de disponer de lo que es de él luego ya surgirá el derecho de propiedad porque una cosa es la propiedad como hecho y otra cosa es el derecho de propiedad ¿sí? pero dice LePage toda sociedad organizada reconozca o no el principio de la propiedad privada se caracteriza necesariamente por una cierta estructura de derechos de propiedad explícitos o implícitos a ver si por las buenas o por las malas pero sobre todo por las buenas ¿sí? yo reconozco y actúo consecuencia de que no puedo ¿sí? usar disfrutar y disponer de lo que es tuyo precisamente por ser tuyo ¿sí? ahí implícitamente hay un derecho de propiedad porque yo reconozco ¿sí? ese deber que tengo de respetar lo tuyo y eso y eso tuyo que debo respetar es tu derecho en este caso tu derecho de propiedad ¿sí? partiendo de estos supuestos dice la Page no es difícil encontrar los lazos que unen a la estructura de los derechos de propiedad con la innovación y el crecimiento que empezaron a darse en Inglaterra por primera vez en la historia de la humanidad de manera muy acelerada y constante a partir del siglo diecisiete una sociedad será tanto más innovadora y ofrecerá tantas más posibilidades de crecimiento cuanto su sistema de derechos de propiedad defina de forma más clara y precisa los derechos de exclusividad de cualquier ciudadano y cuanto más y mejor protegido se encuentre en dichos derechos y se reduzca con ello el grado de incertidumbre y de riesgo asociado a toda innovación lo importante dice el Page no era por tanto el ingenio industrial o comercial o incluso el ingenio técnico del que los ingleses hicieron gala en el siglo diecisiete sino el hecho de que Inglaterra era en aquella época con las antiguas provincias españolas de los Países Bajos la nación europea más avanzada en la definición de un sistema de instituciones y de derechos de propiedad que fomentaba de forma eficaz la motivación individual para lograr el uso de los capitales y de las energías se hiciesen de la forma más útil posible para la sociedad ¿sí? para lo cual se debe producir para satisfacer las necesidades de los consumidores dicho de otra forma Inglaterra se convirtió en la patria de la revolución industrial no fue porque los ingleses estuvieran más dotados por la naturaleza o fuesen más emprendedores que sus homólogos del continente sino porque a partir del siglo diecisiete Inglaterra fue el primer país de Europa por lo tanto del mundo en el que los conceptos jurídicos y los usos judiciales habían recibido una mayor influencia de las nuevas concepciones del derecho y de la propiedad antes que tecnológica la verdadera revolución que dio lugar a lo que hoy se llama la revolución industrial fue jurídica y el punto en el que insiste LePage si el derecho de propiedad de alguien está plenamente reconocido puntualmente definido y jurídicamente garantizado eso no solamente beneficia a ese alguien sino puede beneficiar a la comunidad en su conjunto siempre y cuando esa propiedad sean factores de producción esto es lo importante del derecho de propiedad que reconocerlo plenamente definirlo puntualmente y garantizarlo jurídicamente no solamente beneficia al propietario sino beneficia a la comunidad en su conjunto sobre todo cuando se trata de derechos de propiedad de factores de la producción recursos naturales instalaciones maquinaria equipo etcétera 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 la importancia de la propiedad privada para enfrentar primero el problema de la escasez a ver si en una colectividad los recursos a su disposición que en su origen fueron colectivos ya no alcanzan para todos por lo tanto ya enfrentan el problema de la escasez no todo alcanza para todos y menos en las cantidades que cada uno quisiera y se trata de recursos naturales y todos de común acuerdo deciden repartirlos igualitariamente de tal manera que se hace simple y sencillamente una operación aritmética cuánto tenemos cuánto somos hacemos la división y a tanto nos toca se estaría constituyendo propiedad privada y si cada uno de los integrantes de esta comunidad respeta la propiedad de los demás no va a haber conflictos precisamente porque se está respetando la propiedad de los demás pero supongamos que nadie respeta la propiedad de los demás y entonces todo mundo se pelea con todo mundo para apropiarse de manera indebida de lo que en el reparto original le tocó a cada quien es decir el origen de la propiedad como la necesidad me atrevo a plantearlo en estos términos de excluir de excluir a los demás de usar disfrutar y disponer de lo que es mío el origen de todo esto es la escasez si todo alcanzara para todos en las cantidades que cada uno quisiera pretender la exclusividad sobre algún bien sería absurdo porque hay para todos las cantidades que cada uno quiere y en esas condiciones ¿qué sentido tendría que alguien pretendiera la exclusividad y por lo tanto excluir a los demás de usar disfrutar y disponer de eso que alcanza para todos en las cantidades que cada uno quisiera pero en el momento en el cual aparece la escasez si la necesidad de excluir también aparece si también aparece lo cual no quiere decir que uno si no pueda en muchos casos deba compartir lo suyo con los demás pero una cosa es que uno voluntariamente comparta lo suyo con los demás y otra muy distinta que los demás pretendan hacerse de eso que no es de ellos por la fuerza ¿esto qué quiere decir? que al final de cuentas para que la propiedad entendida como esta fuerza este poder que tienen los propietarios para excluir a los demás de usar disfrutar y disponer de lo que es de él funciona a partir de una actitud ética de las personas ¿y cuál es esa actitud ética? respetar la propiedad de los demás ahora claro muy importante es y cómo se constituyó esa propiedad porque ya vimos en las primeras sesiones de este ciclo que hay maneras legítimas de constituir propiedad y hay otras ilegítimas y hay otras ilegítimas ¿sí? pero por lo pronto quedémonos con esta idea ¿sí? ahí donde el derecho de propiedad está plenamente reconocido puntualmente definido y jurídicamente garantizado ello que podríamos llamarle estado de derecho no solamente beneficia al propietario sino puede beneficiar ¿sí? a los demás miembros de la colectividad y esto es lo importante y esto lo vamos a ver todavía con más detalle en la próxima sesión en la cual seguiremos analizando este segundo capítulo perdón tercer capítulo del libro de Henry de Page ¿por qué la propiedad? por lo pronto hasta aquí llegamos el día de hoy nos vemos en el próximo en el próximo de la próxima Gracias.